Mi nombre para donde me muejo, mira lo bien que nos entendemos, lo que hacemos Tú, 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 sabes, bueno que me enamora Tú, 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 tú Vengo allá contigo desde el noche Ahí yo me quemo, me quemo, quemo Cuémos, cuémos, con tus labios me quemo, quemo, hasta la sábana las tendremos, mira lo que es que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero, que de la cama se lo siento, y no te vayas porque me quiero, mira lo que es que nos entendemos cuando lo hacemos. ¡Suscríbete al canal!